...que es el orgullo que un progoto, una candela, lideraz... ...el vivo del que voy yo, media al mundo, era el justo pueblo que vivía... ...al vento, el pobre, el pobre, al piano, un gringo, la poesía que canta el mare... ...y yo creo al amore, al amore... ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...la la la la... ...la la la la... ...yo creo que mi sova un regalo, con una bianca città... ...la la la la... ...che il sole... ...faccia fiente ogni giorno... ...per la mia felicità... ...al mare... ...que faccia... ...le piacce... ...al piano... ...questo credo.... ...que en mekluev... ...l'amore per te... ...l'amore per te... ...l'amore per te... ...l'amore per te... Gracias.